¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Johnny Lazarte, a la señorita Flor Viña y al señor Rodrigo Tomoni! En este caso, Rodrigo, nosotros tienen talentazos para cantar y es re buen compañero y hemos compartido dos años acá, sino que también baila y muy bien. Tuvieron algunos choques con los trucos sobre el final, sobre todo, pero bueno, pueden fallar. ¡Felicitaciones! Señores, el voto de Ángeles, un 7 para arrancar. Y hoy había muchas desproligidades. ¿En serio? Y esta pareja, que siempre es excelente, uno ya viene con una expectativa. Entonces, una desproligidad, otra, otra. Fue como ensuciando la coreo. También me quedé con ganas de más enlaces. Para mí fue un 10, 6. Esto es tanto lo que hacen que cuando yo termino con una especie de sobredosis de adrenalina, de verlos. Tienen que lo mismo, no te digo cambiarlo, porque es muy bueno lo que hacen, pero administrar más tanta versatilidad. Porque Rodrigo es un número uno y se ha puesto a la altura de unos bailarines que son dos bestias. Con el laburo que tiene, viaja, yo lo veo en las redes, está acá, está allá. Y la verdad que es maravilloso que un número uno se ponga al servicio del certamen. Así que me encantó. Buenas noches. Entonces yo, Maracelo Polina Azul, ¡síguete! Fuerte el aplauso para presentar al bailarín Sandro Chicho Leone, a la debutante Tulia Costa y a un señor ¡Luke Roo! Bailás increíble. Bailás increíble. Por fin uno humilde, de verdad. No una que viene a contarnos que es humilde. Felicitaciones, chicos. ¡Señores, bien! Giros, actitud, parejos, frescos, relajados. Manejan los tiempos musicales como quieren. Son maravillosos. Son tremendos. No puedo creer cómo no la habíamos visto antes en esta pista porque es tremenda. Una coreo hermosa de principio a fin. A mí me volvió loca. ¡La nave es el bocote! Establecieron otra dinámica de show. No se parecen a nada, ni a nadie. Entonces eso es un plus muy importante porque acabamos de ver todas las parejas. Este trío tiene algo más relajado, más como de modernidad, más de otra cosa, que cuando uno los ve, los disfruta, no los sufre. Chicos, qué alegría que hayan venido gente joven, sangre nueva, traen otra energía. La verdad que levantan la vara muy alto para las otras parejas. Suma mucho traer un cantante. Excelente, me gustó. Buenas noches. ¡7! ¡27! ¡El puntaje más alto de esta ronda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!